Ah, América capitalista, 2019. Parece que llegamos justo a tiempo. Mira, la inmundicia del consumismo. Sí, ahora a reclutar. ¡Hey! ¡Ustedes tres! Las cadenas del capitalismo los ata a la máquina de la codicia que los esclaviza. A ver, ¿quién de ustedes? ¡Eh! Eres el tío de las camisetas. ¡Oh, sí! ¿Qué? ¡Ah, sí, mi camiseta! Eres tú, ¿verdad? El barbudo. ¿Qué hace mi cara en tu camiseta? Pues no sé, pero mola. La llevo a todo el mundo. Aún así, las leyes del capitalismo, ciegas e invisibles para la mayoría. Perdona, ¿has dicho todo el mundo? Sí. Con mi cara. Como esa. Sí, tengo un postel también. Y yo una funda de money. Esperen, esperen. ¿Las hicieron ustedes? No, la compramos. Ah, las compraron. ¿Qué importa? ¿Cuánto? ¿La camiseta? Como 40 dólares. ¿40 dólares por una camiseta? Sí. Venga, ¿qué decías? La lucha contra un opresor extranjero. Un segundo, un segundo. Sí. La tienen unas mil personas. Vale 40 dólares cada una. Son 40 mil dólares. ¡Eso es mucho dinero! ¿Mil personas? No, no. Más bien millones. ¡Millones! No, el capitalismo es malo. El socialismo es bueno. Trabajas según tu capacidad, para los que te necesitan. Sí. Ok. ¿Va todo bien, Che? Sí. Solo hacía cálculos, ¿ok? Comandante, no venimos a participar del capitalismo. Venimos a destruirlo. Tienes razón. Sí. Soy un revolucionario. ¡Sí! Vengo a drenar esta cloaca de codicia y nada más. ¡Sí! 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 Eh, mi padre es abogado. Lleva copyrights. No me digas más. No, 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 no me entiendes. Sé que es tabaco de verdad. Pero me da igual. Ok, para Navidad quiero que todas las jugueterías del Medio Oeste vendan al Che Guevaper. Ok, llámame. Chao, chao. El sector del mobiliario se está disparando. A América le encanta el Salón Che. ¿Qué? Fidel. ¡Compañero! ¿Qué tal llevamos a esa revolución? ¿Derrocaste ya al diabólico régimen capitalista? Ah, ya casi. Diría que ya casi. Por favor, ¿por qué no nos esperas en el vestíbulo y nos vemos en un segundo? ¡Viva la revolución! Ajá. Sí. Hola, ¿migración? Oh, tengo algo gordo para ustedes. Sí. Es verdad. Ve por él. De hecho, ahora son dos. Dense prisa.